se suba la tarifa. Creemos que es muy importante fortalecer el transporte público, pero también democratizarlo, también transparentarlo. Debe haber honestidad, debe haber una estrategia común para que tengamos un transporte público de calidad. Debemos de fortalecer a los concesionarios con incentivos fiscales, con políticas públicas, pero no podemos seguir dependiendo de berrinches, de caprichos, de grupos de intereses que no quieren que las cosas cambien en el Estado. Yo creo que hemos construido esta ley de movilidad, el conjunto de las fuerzas políticas, porque era lo mejor para la sociedad, lo mejor para la mayoría de la gente, y vamos a sostener estos argumentos. No vamos a permitir que se incremente el transporte público en el Estadio Colima y vamos a velar por los intereses de los estudiantes, de las amas de casa, de los trabajadores que día a día utilizan ese transporte.